Bien, señores, vamos en este momento a recibir a nuestro invitado del día. Está con nosotros Ridalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana Seccional Duarte. Con él vamos a conversar acerca de la situación que hiciera la Fiscalía de San Francisco a DJ Sadonis. Según tengo entendido, este joven, después de todo el lío de la caravana aquella, acudió realmente al despacho de Jenny Berenice o en la Procuraduría. Me imagino que a uno de esos despachos de, si fue a Jenny es porque ella es directora nacional de persecución. Y allí se le aplicó, se decidió que hiciera trabajo social que promoviera la vacunación y el uso de mascarilla. Pidió perdón, pidió disculpas por lo de la caravana y esas cosas. Pero bueno, esta es más o menos la información que tenemos. Vamos a hablar con Ridalmi acerca del tema. Buenos días, Ridalmi. Muy buenos días, para mí es un placer siempre venir a compartir con ustedes. Ridalmi. Se está oyendo ese micrófono, no tengo retorno. Veamos unas declaraciones que ofrecías ayer de que es, o que fue una ridiculez del Ministerio Público, de citar al joven y de sancionarlo si se quiere con labores sociales y demás. Y veo que establece el Ministerio Público que él cometió infracciones contenidas en la ley 6400 y la ley 4201. Sobre salud. Sobre salud. Sobre salud y además me podría sumar otros aspectos. Y el código penal. Para armar un caso, ayer hablábamos que si se podía armar un caso con esta situación. Claro, que si tenía toda la carácter. Y ustedes están en sus aguas porque son abogados. Me gustaría escucharte en torno a eso que referías ayer y a lo que plantea el Ministerio Público. Sí, fíjate, nosotros nos referíamos a que lamentablemente contamos con un Ministerio Público que lo que le gusta es la farándula. ¿Cómo hace? Lo que está llamado a hacer a la persecución de los delitos que sí merecen ciertas atenciones, no lo hace. Y contamos con una dirección de la Fiscalía y lo decimos responsablemente con la licenciada Marlin Rodríguez, que dejo de ser fiscal, para mí es una farandulera. Lo que le gusta es la Cámara. ¿Cómo es posible? Claro, nosotros somos maconizados. No es un irrespeto, Raval, llamarla farandulera. Porque nosotros necesitamos aquí que se persiga lo que tiene. Pero ella hace su trabajo, ella cumple con su labor de administrar. ¿Pero es un delito o no esto? ¿El qué? ¿Lo que cometió el joven o lo que establece el Ministerio Público? No, no, pero yo le estoy diciendo de que... Por eso hay... Lo que dice... Vamos a ver, Raval. Ridalme. San Francisco de Macorí. Dime. Todos somos de aquí, sabemos los casos graves que hay en San Francisco de Macorí y que no se están investigando, que no se han sometido a nadie, incluyendo el caso Munez. Entonces, ¿cómo es posible que casos de importancia no se le haga caso y una imprudencia, por así decirlo, no de Adonia, porque él simplemente fue un empleado? De bien de citar o perseguir a quienes los trajeron, porque él simplemente es una especie de DJ que supuestamente venía a promover la vacunación. Y sabemos que la juventud, media desenfrenada, al momento de ver música, escuchar música, entonces se produjo una especie de caravana. ¿Qué debió de hacer las autoridades, el COBA, la Fiscalía, Medio Ambiente, todo, paralizar esa situación al momento de producirse esa caravana? Porque en principio estaba la policía dirigiéndolo. Entonces, cuando ven la aglomeración, actúen. No es posterior a citarlo. Ah, vamos a hacer una especie de boom. Entonces, debían de actuar al momento. Citarlo después, hacer una especie de dramatización. Ahí nosotros criticamos eso. Utilicen los recursos y las herramientas para solucionar los casos. ¿Cuáles son los casos que tiene San Francisco de Macorís de gran importancia, que no se han resuelto? O, fíjate, esas muertes que han pasado ahora en Rabo de Chivo, San Martín completo. Ya encontraron al supuesto santiaguero, que es que está vinculado con esas tres muertes y las otras tres de la peluquería. Dios mío, por ahí. O sea, identificaron que se lo andan buscando. El mismo caso de Mune, donde yo pertenezco a la barra de abogados, que hay más de mil accionantes con 300 querellas, querellas formales. Y el Ministerio Público no ha dado respuesta de eso. No ha hecho nada, absolutamente nada. Entonces, este ciudadano, que es una especie de personaje de la farándula. Entonces, así, seguimos esa corriente. ¿Tú crees que tiene las mismas matices que le hicieron a Don Miguel? Sí. Por eso decimos que es una farándulera. Don Miguel lo estaba compartiendo con su familia. Y mira el apartaje que forma el Ministerio Público. Y en Iberenicia, al momento de ver cómo estaba San Francisco de Macorís, que se iba a producir, no esa caravana, sino una especie de concierto, se iba a producir en los alrededores del Palacio. Lo que hizo fue llamarlo. Es interesante que nosotros ninguno tengamos la posibilidad de que nos hagan un aparataje de esa naturaleza y a un farandulero le hagan eso. Yo, para mí, critico también la parte de la seguridad extrema del lugar. No veo... Ahí sí yo estoy de acuerdo contigo. No, el Palacio tú cruzabas ayer y eso era... Bueno, todos los militares estaban en los predios del Palacio. Ni un preso de alta seguridad. Eso es lo que criticamos. ¿Por qué darle tanta importancia a tontería? Porque es una tontería. Aunque estamos en tiempo de pandemia, oiga, actúe antes de que se proceda a hacer una especie de disturbio. Pero ya esa parte no es del Ministerio Público en el momento. Claro que sí. ¿La policía estaba ahí? La policía estaba ahí. Pero tú no te has dado cuenta que anda el Ministerio Público, la gente de... El COBA. El COBA. ¿Andaba ahí? ¿En la misma caravana? Supuestamente andaba ahí. Ellos siempre andan cerrando lugares. Entonces, esa actividad que no fue oculta, no fue oculta, su macorí se desbordó, se pudo controlar, paralizar, porque de aquí cogieron para... Tenares. Para Tenares. Entonces, en el caso de los organizadores, hay gente que entiende que es quienes debían de ser sancionados. Y no el muchacho como tal, no sé, cada gente en ese punto de vista al respecto. ¿Tú entiendes que no se debió de hacer...? Eran responsables del evento y era corresponsables. La pregunta es, entonces, ¿no debió de haber ninguna sanción y dejarse de lado esta situación? Ya partiendo de que no se resolvió en la noche. No hubo sanción. No hubo sanción. Que quieran decir, y yo vi las redes, pues el Ministerio Público de aquí fue que dio las informaciones que supuestamente le impusieron. Eso es mentira. El Ministerio Público no tiene la calidad para ponerle sanción y a nadie. Al momento de Jenny darse cuenta del boom que iban a formar, lo llamó y ahí se produjo una especie de conversación. Y él pidió disculpas y se comprometió con lo que está haciendo, promover la vacunación. Pero no se le impuso nada. Esa es la manipulación que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público no pone sanciones. El juez sí pone sanciones. Él se comprometió como ciudadano al ver que sí se le fue la mano, entonces se comprometió a seguir promoviendo la vacunación, que es el objetivo principal que tenía. Entonces, mira una cosa, a tu punto de vista, aunque yo entiendo que tenía todas las características para formar un expediente, a él y a los organizadores sobre todo. Tú entiendes que la parte pudo haberse dado o no la de organizar un expediente real con respecto al desorden público, al desacato, a la violación de la ley de salud, a la violación de medio ambiente y sobre todo la obstrucción de paso a otros ciudadanos en la vía pública. ¿Se podría o no? Fíjate, no se podría. ¿Por qué? Porque recuerda que han dicho que tenían una autorización de salud pública. Es falso. Si no hubiesen tenido y promueven esa situación de tenerla, entonces, por ahí había una persecución por ahí. Pero la tenían entonces. No, el ministerio de salud lo desmintió, el doctor lo desmintió. Bueno, esa fue la información que supuestamente la tenía. Que fue el mismo que la dio, fue el mismo que dijo que vinieron con un permiso de Santo Domingo. Fue el propio director provincial. Pero después Lucito dijo que no. No, pero que fue el que dijo que sí. ¿Puede haber algún amigo? A ver, mismo, ah, le dijo. Fue Alex Díaz que le dijo. No, 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 fue él. Yo tengo el video ahí. No, no, no. Pero que por vía de Alex Díaz, él tomó y es así que se maneja. Y creyó en la voz. Y es así que una autoridad se maneja, que fulano me dijo. Pero fue buena, fue porque él no va a pensar que Alex Díaz se va a meter eso. No un loquito de allá arriba. Si tú me dices a mí que la cámara 3 está dañada, que no se va a usar, yo tengo que creerte. Si tú eres un funcionario público, no. Yo no puedo partir de que tú me estás engañando. No, si tú eres un funcionario público, no. Tú tienes que comprobar la fuente, tú tienes que comprobar la veracidad. Se supone que... Miren, aquí hay una cosa que en definitiva, vamos a dejar esa conversación, porque eso no trae a nada. Bueno, en definitiva que hay una situación. Yo entiendo a Ridalmi, yo entiendo a Ridalmi en una posición, en su posición, porque hay cosas que el Ministerio Público debe abandonar. O sea, el trabajo de la vagatela, o sea, hay lo que llaman casos de vagatela, que es un caso que no te van a resolver nada. Ahora, hay que dedicarle más tiempo entonces, abandonar aquello y dedicarle más tiempo entonces a los casos que realmente tienen importancia. Ahora, lo que te critico, Ridalmi, es el hecho de que tu condición de abogado en ejercicio se está sobreponiendo sobre tu condición de abogado gremialista presidente del colegio. Todos esos muchachos que están ahí son parte del colegio también. Tú eres su decano. Por eso es que yo hablo con firmeza y propiedad. O sea, trata de que la parte personal de esos enfrentamientos no se sobreponga, porque entonces imagínate. Tú ves, es casi como un consejo que te estoy dando. Sí, lo que pasa es que es mi responsabilidad velar porque la justicia funcione. Como auxiliar de la justicia, como abogado y como presidente del colegio de abogados, yo debo denunciar todo. ¿Y tú crees que es correcto decirle farandulera? Y ridiculez. No, no, eso no es un término de efectivo. Claro que sí. Farandulera, claro. Si tú se lo dices a un cantante, no. A Ale. Exacto. Una persona. Decirle farandulero porque él le está en la farandulera. No, no, no. Yo mantengo, oye, mantengo ese término. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que no está ejerciendo su función, como debe de ser, sino que se está dedicando más a las redes sociales, a la farándula. Entonces, ¿cuál es el término? ¿Tú seguro tienes un diccionario en tu oficina? Farandulera. ¿La definición de farandulera? ¿Tú seguro tienes un diccionario en tu oficina? ¿Tú sabes lo que quieres decir? ¿Cuál es el significado de farándula? Sí, sí. Dilo tomado. Oficio de farsante. Bueno, pero aquí, en el contexto cultural de la República Dominicana, un farandulero es una gente que... Eso es lo que dice el diccionario que significa farándula. Oye, que viene de la checha, del bochismo, de las informaciones del número del artístico. Yo quiero que yo te encaje esa terminología, esa descripción que tú dijiste. No, no, lo que dice el diccionario. No, no. Me búscalo desde que tú llegues a tu oficina a ver si yo estoy equivocado. Sí, sí. Si estoy equivocado, te pido perdón. Pero encajarte todas las actividades del Ministerio Público con relación a eso, oye, pega bien en todo. Hasta un merengue se puede hacer. Dios mío. Que sí, que son falsantes. Sí, sí. Yo siempre he venido aquí a denunciar la situación del Ministerio Público. Todas las cosas que le hacen ver a la ciudadanía, que le venden a la ciudadanía en todos los casos. Entonces, ¿me corresponde a mí denunciar eso? Claro, yo nunca voy a ser cómplice de nada. De nada lo que está mal, yo me voy a quedar callado. Para eso soy abogado y para eso ejerzo una función. Y debo de respetar a la ciudadanía y decir las cosas como son. No hay un respeto que se debe de tener, porque en lo particular veo que los términos tal vez no son muy apropiados. No hay un respeto que se debe de guardar ante estas autoridades. Estamos hablando de una fiscal, del Ministerio Público. ¿Qué vamos a hacer con las actividades de este tipo en San Francisco? Deberíamos permitir al invitado que se exprese, porque si no, ¿para qué lo invitamos? Si él quiere decirle, mientras él no le acusa de un delito, esos son términos que él quiere utilizar. No podemos condicionarlo a él a decirlo. Nadie lo está condicionando. Yo no lo estoy condicionando, no, jamás. Yo le estoy haciendo una pregunta que si él piensa, entonces él va a decir que no es esto. Yo no estoy diciendo, perdón. Yo he utilizado el idioma de manera correcta. Y si no lo he utilizado, dime dónde no lo utilicé correctamente. Él acaba de mentir, él acaba de mentir, pero ya te hablaste. Pero déjalo entonces que se desenvuelva, que él diga lo que tiene que decir. Pero es lo que yo estoy pidiendo. Adelante, Ridal. Es lo que estoy pidiendo. Adelante, Ridal. Yo tengo una preguntita. Si él le quiere decir para la minera, como le dijo a la fiscal, ya es una cuestión de él. Yo acabo de decirle, es casi un consejo que te estoy dando. Sí, pero él lo que hace es que reafirma y dice, esa parte yo la sostengo. Eso no veo nada mal. Ahora bien, yo creo que en términos de la crítica a las autoridades, debe servirnos tu entrevista y nuestro comentario para formarnos una idea de comportamiento a futuro. Y yo me pregunto, ¿podrá surgir otro influencer en San Francisco que se intente hacer otro teteo de esa manera? Primero, le va a dar rating. Segundo, fama, porque le va a aumentar. Y va a demostrar capacidades. La ciudad, las autoridades. Debemos ponernos hoy a formarnos la idea de contrarrestar eso. O dejamos esto que se forme lo que le dé la gana en Macorí sin que haya consecuencias. ¿Qué tú opinas, Ridal? Fíjate, a veces hay que utilizar la lógica. Si una persona hace algo y tú consideras que no es un caso con peso, sino lo que se va a producir es eso mismo, darle más rating a una persona, darle importancia a lo que no tiene, tú debes dejar pasar por alto. No hace nada, es una de las cualidades especiales del Ministerio Público, no hace nada en los casos importantes. Entonces, en los casos que no merecen atención, déjelo pasar. Porque si tú le persigues, haces actividades, tú le estás dando más fama. Y eso es lo que no debemos de permitir, de que se convierta en un asunto mayor. Eso es lo que criticamos. El propio hecho de estar aquí unos 20 minutos y varios programas que hemos utilizado hablando del tema es darle importancia. La vagatela, la vagatela. El Ministerio Público tiene que dejarlo porque eso te distrae. Dedícale tiempo a los casos importantes. Ahora, ¿qué ha pasado en la formación de la... Tú mencionaste casos como MUNE. Yo sugiero que le demos mayor... Esa es una mancha que la fiscalía tiene. Mira, que le demos mayor writing a los casos de crímenes que han sucedido aquí y el nivel de respuesta que ha tenido el Ministerio Público como responsable. Porque son orden público. No necesita ni siquiera la querella. Tiene que ponerse en acción a investigar donde tuvieron que levantar un cadáver. Inmediatamente tienen que poner la acción pública a funcionar. Es más, es el Ministerio Público que va a buscar los dolientes, las posibles víctimas. Y la pone en el proceso de tanta capacidad que tiene para el orden público. Entonces, hablaste de MUNE. Una cosa son los crímenes que yo creo que aquí, carajo, la sociedad merece respuesta de esos crímenes. No es posible que la gente pueda matar a Mansalva sin que no tenga las jodidas consecuencias. Nos afecta todo. Sin conocer yo a la familia y a las víctimas, me duele ver eso, que en un pueblo se den y que hayan gente viviendo diciendo que tienen derechos y son seres humanos y no tengan consecuencias. Y andan por ahí y matando a otros. Y un Ministerio Público que no haga nada. Eso a mí me molesta. Entonces, pero MUNE. Se te nota. La pregunta, Fran. MUNE, ¿qué ha pasado? Que MUNE, porque me molestó. No haya tenido también respuesta como los dolientes hayan pedido al Ministerio Público que en un proceso de estafa, que debe ser rápido, y de manipulación de información, no se haya producido nada, nada, nada. Tú me puedes decir que es verdad. Yo no lo creo. Tú sabes que al verte así, con esa actitud de... Como si tuviera las manos atadas, la referida al Ministerio Público, yo me siento así, pero yo lo expreso. Y eso es lo que... Lo expreso con términos que entiendan que le duela. Bueno, esa es mi forma. Pero esa misma forma tuya es la que yo expreso. Entonces, mira, el Ministerio Público, y yo siempre lo ataco porque me dan la razón. En cuanto a MUNE, no es que me dicen, porque yo soy abogado. A los abogados ni siquiera nos recibe para darnos respuesta de qué ha pasado con la querella, con las querellas. Porque una sola querella tiene 300 denunciantes. Una sola, una sola. Y hay más de infinidad de denunciantes. No se ha designado fiscal para ellos. No, no, no. Se le ha jugado, se ha jugado con esas personas. Tú dices, pero es un asunto civil. No, es una estafa. Y lamentablemente el Ministerio Público es la única institución que tiene el aparato para tú poder perseguir hacia dónde están esos 3.500 millones de pesos. Y no se le ha dado respuesta. Pero había esperanza y la gente entendía que con un nuevo Ministerio Público se podía retomar este caso y que la gente de San Francisco de Macorís tuviera respuesta. No tienen ellos un plazo para darles respuesta a ustedes. Pero, ¿con qué Ministerio Público? ¿Con el que está persiguiendo la parándula? Eso era lo que la gente pensaba. ¿Tú entiendes por qué yo utilizo los términos? No, no se le ha dado respuesta para nada. Para nada se ha dado respuesta. No se ha iniciado ninguna investigación ni persecución. Bueno, al pobre difunto, espinal, que se quería decir, y a ese sí lo sometieron, pero por el asunto de robo asalariado. Pero el difunto no muere. No, porque no muere. ¿En su futuro? No, no. Ah, pues yo pensaba que sí. Bueno, si tú te confundas. Seguro que se confundió. No, no, espinal, espinal. Edo, Edo, después que fue el Luisito, Luis murió. Sí, el papá despide. No, no, no. El Luis, el que estaba trabajando en la moneda. No, eso es prometido. Lo que pasa es que ellos se llaman igual. ¿Ese fue por qué se murió? No, no. También han perseguido a un cajero, ¿verdad? A Francisco Matrillé, a quien lo han perseguido y aparentemente lo van a acusar de haberse robado. 3.500 millones de pesos. Entonces, ¿por qué perseguir a instancia de la empresa MUNED a dos empleados y no se le da respuesta a las querellas de los afectados que sí fueron estafados? Entonces, es una inoperancia que hay por parte del Ministerio Público y nosotros no podemos quedarnos callados. Lamentablemente, mantenemos la posición de... Es una ridiculez. De la ridiculez y del Ministerio Público. Son acciones ridículas que le den importancia a lo que verdad merece importancia. ¿Qué tienes para decirle al pueblo de San Francisco y al Colegio de Abogados y a todos sus colegas en torno a estos temas que se han venido dando para terminar? A los abogados que saben que cuentan con un presidente que siempre dice las cosas como son, que nunca va a ser cómplice de absolutamente nada incorrecto. Siempre vamos a dar la cara a la ciudadanía que despierten, exijan su derecho. El Ministerio Público, lamentablemente, no hace sus funciones y, gracias a Dios, tenemos la cabeza, la Procuraduría General, que está haciendo algo. Pero para San Francisco y Macoril, la provincia de Duarte, en el caso del Ministerio Público, pueda tener una mayor importancia en los casos, debe de ser removida. No solamente la fiscal de aquí, no, los 34 fiscales que fueron puestos por Jan Alain Rodríguez para objetivo específico, que es no hacer nada en los casos importantes. Dios. Por último, el procurador de acá, de San Francisco de Macoril, ¿qué ha hecho, qué ha estado haciendo? ¿Cómo está la gestión? No sabes. No sé, porque no... ¿Pero cómo no vas a saber? Porque tú eres del gremio. No te haces nada. La parte de arriba no tiene tanta operatividad. Yo quiero ver que me diga eso. Sí, no, porque la Procuraduría... Ese es Río. Sí, imagínate. Muchísimas gracias. Amado era procurador, todo el mundo lo conocía y siempre salía y estaba en respuesta, pero... Muchísimas gracias, Ridalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados, Amado, que estuvo con nosotros acá. Recuerda que el procurador es de Salcedo. Sí, sí. Eso no quita nada, pero... Pero tienden a viabilizarse más para gente de Salcedo, parece. Me dijo algo. Bien, señor.